Todos los años hay nuevas ofertas para ver fútbol y además las tarifas se van actualizando a lo largo de los meses, así que no siempre es fácil saber quién emite qué partidos y a qué precio, por eso en que listo hemos querido elaborar una pequeña guía. Si empezamos por algunas de las competiciones más populares como pueden ser la Liga Santander y Smart Bank, es decir, la primera y la segunda división españolas, o la Champions League y la Parallel, incluso ligas internacionales como la Unesliga Alemana y la Serie Italiana, éstas se emiten únicamente a través de dos operadores de telecomunicaciones, Movistar y Horales. El precio para ver fútbol con ambas compañías no baja de 90 euros al mes. Este coste se explica porque no solamente estás contratando el acceso a los partidos, también tendrás otros canales de pago, fibra y una o varias líneas de móvil. Incluso teniendo en cuenta todos estos servicios, lo cierto es que el gasto final es bastante elevado en comparación con lo que solemos invertir en este tipo de paquetes. Como Movistar es en realidad quien tiene en su mano los derechos de emisión de todos los partidos, éstos pueden verse únicamente a través de sus dos packs de canales, Movistar La Liga y Movistar Liga de Campeones. Ambos pueden contratarse también con Orange, que ha llegado esta temporada a un acuerdo con el operador de teléfono. Si tienes permanencia con tu operador o sencillamente estás contento y no te apetece cambiar solamente para tener que contratar fútbol, también tienes opción de disfrutar de algunos encuentros a través de plataformas online. La más conocida de todas es Tazón, que además de fútbol emite otros deportes, tenis, baloncesto, boxeo, MotoGP o Fórmula 1. Al contratarla podrás ver al completo la Copa del Rey, la Premier League, la Champions League Femenina, la FA Cup, la Cavao Cup, la Copa Italia, la Sky Bay Championship, la Major League Soccer, la Copa Sudamericana, la Conmebol o la Copa Libertadores. Otra opción es Futers, desde la que puedes ver todos los partidos, primera de la Real Federación Española de Fútbol y algunos de segunda, o Mi Teleplus, que emite los mismos partidos que se echan entre el 5 y el 4. El precio en estos casos es mucho más bajo. Mi Teleplus te costará 5€ al mes, Futers 9,99€ y Dazón 12,99€. Este año no hay tantas opciones como en los anteriores para ver fútbol sin gastarte un euro, aún así todavía quedan algunas alternativas. Por ejemplo, 4 y Tele5 emiten esta temporada 15 encuentros de la Copa del Rey y desde Golf puedes ver todas las jornadas, algunos de la Liga. Teledeportes también se halla en plena emisión de competiciones como la Liga Iberdrola o la Copa de la Reina y Televisión Española ha anunciado que emitirá en exclusiva el Mundial de Qatar 2022 este otoño. De cara a la próxima temporada, Movistar mantiene los derechos de emisión de la Champions y la Europa League. La Liga, al menos en lo que respecta a la Primera División, le tocará repartírsela con razón. Ambos han conseguido las emisiones de 5 partidos por cada jornada, a excepción de 3 jornadas que irán en exclusiva a Movistar. Para que sus usuarios no se queden a medias, ambos andan ya en negociaciones para comprarle al otro sus partidos y así poder ofrecer el 100% de las competiciones. Todavía es pronto para saber qué otras compañías se unirán a la grada del fútbol y cómo cambiarán los precios, pero en Cristo prometemos estar atentos de cualquier novedad para ponerte al pie. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te ha quedado alguna duda déjanos un comentario e intentaremos contestarte lo antes posible.